¿Qué es la desigualdad? La lucha contra la desigualdad. El ministerio de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, así como los centros de adultos mayores supervisados por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAN. Bueno, hace mucho tiempo que estaba buscando una institución que pudiera matricularme a llevar un curso de computación básico, aunque sea, para estar un poco más actualizado. No depender tanto de otras personas en la casa para que le ayuden a uno o para que le enseñen a uno. Es por esta razón que el Gobierno de la República, a través de la Estrategia Nacional CR Digital, dotará de dispositivos a los centros de prestación de servicios públicos, incluyendo centros educativos, CECI, CENCINAI y EBAY. El objetivo es fomentar el uso y aprovechamiento de los servicios de conectividad entre personas con discapacidad, niñez y juventud, personas adultas mayores, población indígena, jefas de hogar y personas microempresarias. Para la Caja Costarricense del Seguro Social, la participación en esta estrategia tendrá un alto impacto, pues le permitirá recolectar la información que se genera en las visitas domiciliares de forma ágil, práctica y segura. Digitalizar la ficha familiar permitirá al asistente técnico de atención primaria recolectar la información de las atenciones que realiza en cada visita domiciliar a todas las familias del país. Y esto a la vez va a permitir al equipo de salud tener la información en tiempo real de aquellas necesidades detectadas en aquellas familias según prioridad de atenciones en salud. La tecnología acá ha permitido que muchos de estos estudiantes que tal vez desde sus casas no tienen acceso a estos recursos, se los hayan encontrado acá. Y eso los prepara para los retos que van a enfrentar en el futuro, en el campo laboral. Nosotros innovamos, nosotros en la innovación educativa trabajamos no con PowerPoint, sino utilizamos medios como Prezi, hasta llegamos a usar audiovisuales. Los acerca obviamente a todas las posibilidades que este mundo nos ofrece en relación al desarrollo cognitivo, al desarrollo del lenguaje, coordinación visomotora. Entonces ciertamente las habilidades o destrezas que el niño o la niña pueda adquirir a través de la interacción con el material, también la tecnología nos facilita precisamente ese desarrollo en ellos. Y si de algo se ha caracterizado la sociedad costarricense es de haber tenido la lucidez de enfatizar una y otra vez la provisión de oportunidades para los que menos tienen. Y por supuesto que la más importante de todas esas oportunidades fue la educación pública. Que sabemos se constituye en un trampolín de ascenso de las personas que menos tienen a personas con capacidades de generar mejores ingresos y condiciones mejores de vida para sus familias. Como luces que se encienden y que brillan hacia la eternidad. Muchas gracias. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe. Mapa.presidencia.go.cr